Vecinos del Centro Histórico de la capital oaxaqueña, encabezados por Esther Merino Badiola, presidenta de la Alianza Empresarial y Comercial de Oaxaca, llegaron este jueves al Palacio Municipal de Oaxaca de Juárez para exigir a las autoridades un trato equitativo en los operativos de inspección a comercios informales. Hace unos días, unos comerciantes que están ya con sus negocios en quiebra salieron a la primera calle de Bustamante y el primer día que se pretendían instalar, es comercio establecido, pero por las bajas ventas tuvieron que salir a la calle, de inmediato fueron retirados. Entonces queremos nosotros que de esa misma forma sean retirados las veces que sean necesarias los comercios que no tienen permiso y los transportes que están haciendo un gran negocio, porque si hacemos cuentas cobran 250 pesos por boleto, que no incluye ningún seguro de vida, que no incluye la más mínima seguridad que debe de garantizar las empresas de transporte y son 44 plazas, por lo menos son 12 mil pesos, uno de ida y uno de regreso son 24 mil pesos, dos mil pesos, multipliquémoslo por 30, pues sí, es un negocio que deja grandes utilidades, por lo menos 600 mil pesos de un solo camión, ida y vuelta a la Ciudad de México, de una sola empresa y tenemos empresas como la Pantera Rosa, que no sé de dónde sale, la Dorada, etcétera, etcétera. Lo anterior es debido a que el municipio de Oaxaca de Juárez esta semana realizó operativos en las calles aledañas del Zócalo Capitalino, en donde retiró a comerciantes adheridos a la organización de Esther Merino, que se instalaron en las calles ante la crisis económica que dejaron los movimientos magisteriales, aseveró la dirigente. Ante esto, la dirigente pidió que el trato sea parejo para todos, pues deberán sacar también a los camiones del transporte público de la línea denominada Pantera Rosa y Línea Dorada, de las calles cercanas del Zócalo Capitalino, que operan sin permisos legales y sin seguros de vida, los cuales se han enriquecido con la venta de boletos hacia la Ciudad de México, mismos que han alterado el orden público a altas eras de la noche, denunciaron los vecinos y conformes. La petición es que se retiren o si el municipio con amenazas de estas personas del magisterio se instalan sin permiso, pues también nosotros tendremos que ocupar las calles. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Deimo Sánchez.